Esta mañana la ruta interamericana es el escenario de incidentes de tránsito y veamos estas imágenes que queremos compartir con todos ustedes, lo que sucede cuando estos buses colisionan heavy. Estamos hablando que en el kilómetro entre 20 y medio más o menos, ahí fue donde se registra esta triple colisión de los autobuses. Aún no se sabe la causa exacta, hablábamos con Mario Cruz de los bomberos voluntarios y él nos decía, bueno, sí puede ser esta pelea de pasaje, pero también puede ser que como es una curva, la imprudencia de venir rapidísimo en esta bajada de la ruta del occidente, pues hace que no les agarren los frenos y eso pudo haber sido otra causa por la cual chocó el tercer autobús. Es decir, estaban dos buses parados, dos autobuses parados ahí por el tránsito y de repente venía este a toda velocidad y se fue a empotrar entre los dos. Exactamente, estábamos hablando de aproximadamente 12 personas heridas, que esa es la información que se ha estado manejando, esta colisión entre buses extraurbanos, el incidente fue sobre el kilómetro 21, 21.5 de la ruta interamericana. Y precisamente por estar observando lo que estaba sucediendo en este incidente, una persona del otro lado, pues por no prestarle atención a su carril, colisiona y se hace pues doble colisión de lado y lado. Imágenes ahora pues estarán circulando y al igual que videos en las redes sociales, por supuesto nosotros aquí también se las trasladamos, tiene todo noticias, porque pues es lo que los guatemaltecos no debieran hacer, pasar a la par tomando video. O sea, está bien, nos informamos y demás, pero no se hace. Gracias. Gracias.